Este episodio de La Pichadera Poca es auspiciado por Michael Oficial. Ya saben, vayan a Instagram, vayan a todas sus plataformas, YouTube, Spotify y escuchen lo nuevo. La Pichadera Poca, estamos activos. La Pichadera. Un nuevo día, un nuevo episodio, la misma Pichadera y hoy tenemos al castillo en la casa, puñeta, ¿qué pasó? Un invitado especial del castillo de Guanamato. Ahí está, puñeta, puñeta, con la pichadera. Dime, 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 o sea, tío. Y está promocionando el disco nuevo, ¿y qué pasó, puñeta? Mi primer álbum oficial, El Castillo, 15 palos, papi, escúchala a la 1 a la 15 en Spotify, YouTube, a Paul Music y en todos lados. Ya estamos en la brega. Qué duro, Julito, gracias por venir, Roden. Gracias a ustedes por la invitación, brother. Me gusta el Pocah, aquí quedo siempre viendo los Pocah y eso, y por eso quería venir para acá. Claro, que se hace lo que se puede, cogerlo. Me río, me río con José, con todos ustedes. A toda la gente que no se copian, que ellos saben. Es que tú crees en la adquisición del gorlo. No, máquina, máquina, en verdad, ¿sabes? José es leyenda. Acuérdate que soy un Pokémon legendario, papi, para que sepas. Julito, ¿cuánto te tomó tiempo montar el disco? ¿Tú pegaste tiempo a maquinarlo? En verdad, estuve más de un año, brother, porque cuando empecé a hacerlo, yo pensé que eso era, vamos a hacer un disco, yo pensé que eso eran dos, tres meses. Me tomé más de un año, en verdad, porque, acho, en lo que montaba los temas, en lo que se mezclaban los temas, a veces no quedaba algo como me gustaba, había que volverlo para atrás, esto, lo otro, espera, ¿quién va a masterizar? Cabrón, buscando personas para masterizar, a veces el que iba a masterizar decía que sí, cabrón, dame tantos días y después nos cancelaba. Y en eso montaba otro tema más cabrón. Sí, y después también que sí, los videos, esperando por personas para los videos, esto, lo otro, un montón, muchas cosas, para los papeleos, papi, pasan los meses y me dicen, salimos para tal fecha y papi, pasa el tiempo y pasa la fecha y vuelven y te dicen otra fecha y vuelven. Pero papi, es parte de, ¿me entiendes? Y los problemas familiares que a uno a veces le surge, a veces se te tranca el cerebro que no puedes describir bien. Y sí, se suman todas las cosas y no es fácil, pero... ¿Quiénes producieron en ese disco los beat y todo esto? Si hablamos de pistas, en verdad, la mayoría de las pistas me las hizo Puka, saludo a Puka, esa es la bestia, deja que la pista la haga Puka, y me hizo como siete pistas, en verdad, del disco, me hizo ese. Oh, ya. Esa es la máquina, yo me junto con Puka, papi, y esos palos ligados. Y son 15 tracks, ¿verdad? Sí, son 15 temas. En cuestión de pistas, me hizo, casi todas las pistas me las hizo Puka, también Dimelonino me hizo pistas, Dulce como Candy, este, Gisu de la familia también, Keiko, un par de productores duros, en verdad. Y si se me queda uno con otro, mala mía, pero... Ay, 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 ya, Keiko, Nio, Candy y... Es pista, pero en cuestión de producción, Amolet y Wiko, tú sabes que esos son los míos personales. Y en cuestión de voces, todo eso, papi, la mayoría fueron ellos, pero en cuestión de pistas, por los que te mencioné. Y cuando terminaste ese CD que tú te sentaste, que dijiste, está todo terminado, masterizado y todo. Ese disco, que diga, está bien ese CD o el disco, el disco que te sentaste con Gaby Music y Chris Gerard, que escucharon todo eso. ¿Cómo fue? Se tuvieron que virar una canción porque siempre la viran. En verdad, en verdad, primero el disco tenía 10 canciones y en verdad yo lo quería dejar así, porque ha hecho ya por tanto atraso que había pasado, tanto tiempo que me había tomado. Me querían que yo le metiera más temas, pero ya había pasado tanto tiempo y tanto atraso que yo decía, papi, quiero sacar esto ya, ¿me entiendes? Para brincar la de nuevo. Mientras más temas le meta, está más cabrón el disco, pero es más atraso. Y estos temas llevan un año, dos años hechos, muchos de los temas llevan dos, tres años hechos, ¿me entiendes? Algunos de los temas yo lo hice hasta aquí mismo, el intro, maricón, que eso yo creo que ni lo saben. El intro de mi disco yo lo hice aquí, cabrón. Se muerden, el intro de mi disco aquí yo lo hice, brother. Y por primera vez cuando lo grabé aquí con la pista de YouTube y eso, después poco a poco yo creo que fue que lo regrabé, porque tuve que regrabarlo y le hice la pista nueva, pero yo lo creé aquí, mi intro del disco, bro. Hacen cabrón y hace cuánto yo no grabo aquí, ¿me entiendes lo que te digo? Hacen para los nietos, ¿eh? Que claro está. Que quizás a ti se te hacen viejos, pero la gente no es volviendo. Exacto, para la gente es nueva ahí. Claro. Yo llevo años, algunos yo llevo años escuchando. Sí, pero no cansado de oírlo en el celular, pero la gente no es... ¿Tú le tenías más o menos qué fecha tú tenías en la mente? ¿Para esta o tú ya, según tú, lo hubieras tirado ya...? Bueno, este es como así que repite la pregunta. ¿Tú lo empezabas tirar cuando él...? ¿Tú tenías algún...? De hecho, la primera expectativa era para hace como un año ya. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y en atraso, atraso, pero uno dice atraso, pero papi, son cosas que después a última hora, si no me dejó y no me dejaba llevar, uno de los últimos temas que metí fue 24-7. ¿Me entiendes lo que te digo? La peste bubónica. ¿Entiendes lo que te digo? Que son atrasos, pero que valieron la pena, ¿me entiendes? También que fue uno de los temas, uno de los otros temas fue Chory. Sí, que no fue single y después lo metiste, era para el disco de por sí. Sí, bueno, cuando lo creé, rápido que lo creábamos, me gustó bien, cabrón. Y como estaba en eso de le meto más temas al disco, pues yo dije, ha hecho este tema para el disco, papi, de una lo metí, todo el mundo estuvo de acuerdo y como yo sentía que ese tema tenía que salir ya, y este es el momento para que ese tema salga y lo solté de sencillo, adelante, porque yo dije, ha hecho, no quiero esperar, papi, esto tiene que salir ya. Ah, el chanteo, el tema entero está cabrón, pero el chanteo de Hansel, vete pa'l cabrón. Sí, ese chanteo fue legendario, en verdad, el tema es legendario, pero el chanteo de Hansel. No, y en el momento, como tú dices, tienes que sacarlo ahí, ahí fue que se sintió. Y era el momento, y pum, así fue papi, trending número uno, ya entre visualizar y video ya para dos millones, en YouTube nada más. No, y que hablando claro, como que tuvo dos vueltas, porque antes de que pasara la situación, y el tema estaba prendidísimo dando, y volvió y se reenganchó, como que, diablo, como que, darle un bus, después de estar prendido, volver a darle un bus. O sea, porque tú sabes que es así la gente, la curiosidad, y vuelven a buscar el tema, y papi, lo que cantabas, bien, bien, bien real. Y que difícil se te hizo acomodar los temas, bro, el orden, porque eso es como, eso es otro orden de cabeza. Hay que darle, hay que darle mente, en verdad, si no es algo difícil, porque, pues, si tú quieres, pero si tú quieres hacerlo bien hecho, pues, tienes que darle mente, pero en verdad es más como que instinto real, ¿me entiendes? Eso es más, es importante el orden, ¿me entiendes? Pero tampoco es que el orden te va a definir, ¿me entiendes lo que te digo? Oye, a veces la gente le da con una. Sí, es cabrón, un buen orden, yo me enmero en el orden y eso, pero tampoco es que... Después le metí como cinco temas más, que ya yo tenía un orden, ¿me entiendes? Para añadirle cinco, tuve que decirle, ¿dónde meto esta? ¿dónde meto esta? ¿Dónde meto esta? ¿Cómo la incorporo al proyecto? Sí, y pues eso, ahí fue donde también tuve que darle un poco más de casco, pero en verdad me disfruté todo ese proceso, bien cabrón, uno se lo disfruta, es lo importante. En mi playlist de Spotify yo tengo, se muerden y se factura. Y el nombre, ¿ya tú siempre querías que se llamara así, Castillo? Es que, pues, siento que es mi primer álbum. Tenía que ser, tenía que ser. Sí, ¿me entiendes? Tenía que ser. Yo no me iba a poner a pensar, inventarse, ese era el nombre de una, yo siento, ¿me entiendes? Ya después, para los próximos, pues, tengo que hacer más conceptos y eso, pero ese tenía que llamarse así. No, tenía que ser, si ya tú tenías el sello de eso, ¿cómo no lo vas a dejar a usar? Sí. Y la cara tú la viste. Un poquito, ve acá, ¿y cuáles son los videos que vas a grabar para esos sencillos? Vienen un par de videos del álbum, este, le voy a hacer videos a Chori, a Chori viene un Rimi, todavía no voy a decir con quién, pero viene un Rimi, y ahí le vamos a hacer videos, bien cabrón, este, el de este vlog, un maleanteo que me gusta mucho, le hice videos, se va para la calle pronto, el de Nessie, el Visualizer, si se fijaron, ella no sale, porque le hicimos videos, ¿me entiendes? Los dos juntos, en ese viene pronto también, lo hicimos con Futuro, que fue el que nos hizo el 24-7, la bestia. Máquina. Chorado Futuro, papi, está aplicando la bestia. La máquina. Ese video viene también, este, salió el video de Lunay Oficial, y cuál, creo que me quedó otro video, pero no me acuerdo la misma. Sigue con Guille, tu producción, hay seis videos, más o menos. Hasta ahora tiene, el de Lunay tiene video oficial, viene el de este flow, viene el de Chori, está el de flow cabrón, cuatro. 24-7, cinco. 24-7, cinco, sí, cinco videos oficiales. Ah, y Factura, seis. Factura, y hasta tiene Visualizer, el Visualizer. Ah, ya. Es que los Visualizers están cabrones y, pero no. El Frontial. Mira, yo sé que esto no te lo va a preguntar nadie, pero después de ese, de ese, de ese, disco, este, lo sacaste, se han, se han abierto más puertas, muchos cantantes se han escrito, menos, vamos a hacer algo, esto, coño, esto, tal. Acuérdate que lo que lleva el disco en la calle son como siete días, pero en verdad sí he visto un feedback positivo, sí, para el artista que me han escrito y eso. Yo te he visto, un par de comentarios en el insta, un par de fueguitos volando por ahí. Sí, sí, hay un par de, ha tenido un buen feedback, pero todavía no va mucho tiempo, ¿me entiende? Que todavía no han pasado muchas cosas, pero hasta ahora siento que vamos bien. En vez del FIFA, los fanáticos, los artistas, los panas, los conocidos, los allegados, cuando me ven por ahí, en el caserío, en la calle, me ha hablado bien todo el mundo. Eso es lo que cuenta, porque ahí no puedes comprarlo, desde la calle que te la da, te la dio, le gustó. Solo se compra. Todo el mundo me está hablando positivo del álbum hasta ahora. No, y es la esencia tuya también, que no es que te tienes de todo. Y no te has forzado. Exacto. Ahí leíste que... Mira, y vamos a la controversia de todo esto. ¡Ay, el gol! La controversia. No vamos a hablar de esto. Pero hay muchas páginas, este, por ahí, que apoyan lo malo. Siempre que tú haces algo malo. Mira, Julito, esto. Mira que si fulano es esto, fulano es esto. Ya que hace cárter sí, no apoyan. ¿Qué tú le quieres decir a esa gente? A todos esos falantuleros. El gol lo quiere, él le dice algo y manda a Julito, mira. En verdad, yo no tengo nada que decirle a esa gente, nada. Y a ellos, ¿me entiendes? Que sigan lo de ellos como ellos quieran, papi. Pero se dejan ver, ¿me entiendes? Que ya uno sabe quién es quién. Eso es lo importante, ¿me entiendes? Pero cada cual es lo suyo. Pero después te llama mera. Cuando no tienen contenido por ahí, te llama mera, por favor. Ven, papi, te están existiendo. Oye, y Julito saca, ¿no es agridulce como que tiene esa pelota de palo con Ansel? Y al brother le pasa eso. Y como, diablo, ¿cómo tú asimilas eso de momento? Y sale el disco ahora que es como que, muñeca. No, pues la actriz está porque puede ser el brother, ¿me entiendes? Y la situación que pasa es triste, ¿verdad? Y, caro, yo quisiera que pudiera hacer show con él, ¿me entiendes lo que te digo? Puede estar tranquilo por ahí con él, compartir con él, con los fanáticos. Vamos a una vuelta, papi. Confermotora por allá, ¿me entiendes? Como cualquier otro artista, ¿me entiendes? Que sienta en ese feedback que está sintiendo. Como cualquier otro artista, pues anda por ahí, ¿me entiendes? Pues, cabrón, que yo tengo una cosa. O sea, hace como dos años atrás, yo hice con él y vamos a descanse, la de EA. Y a mí me hablan de ese tema todos los días, cabrón. Yeti, hermano, mira que sí. Y uno se cae como que, diablo, cabrón, y borache, carrato. Mira, Yeti, y ha hecho. Es que lo que pasa es, Yeti, que en verdad, para no ser claro, hay muchos cantantes que son panas y son allegados, pero en verdad, por lo menos, Hansel y todos los de Cataño, cabrón, siempre son unidos, cabrón. A todos lados que ellos iban, iban ellos juntos, entiendo. Y la gente de papi apoyaba mucho, cabrón, ¿verdad? Ah, cabrón. No, y que, papi, la gente le encanta eso, y ver que él estaba pasando la situación y rapeando y de eso, que todo el mundo decía. Y rompiendo el cabrón en su pica, en su momento. Exacto, este pan así puede hablar de eso, que esto, papi, él podía decir lo que diera la gana, papi, me trepeé a la torre, soy King Kong, y la gente, sí, ¿verdad? Ya, ya, estaba así. Oye, tú sabes que era algo que yo hablaba mucho con el Fadel, que ahora mismo, cabrón. Tú te acuerdas que estaban los Avengers, que era este, ese corillo de gente que rajaron en la madre putísima, y después era el mal, hicieron sus cosas por su lado. Cabrón, tú me estás diciendo a mí que Cataño tenía a Julito, tenía a Juanca, tenía al Fadel, Siquendo, los sacábamos de ahí, los secuestrábamos dos lados. Cabrón, tú tenés para el de nombre, duro, para eso mismo. Ese tema es un buen ejemplo, cabrón. Julito, Juanca, Hansel, paga. Yo le tiré a Kendo para el Rimi, pero no, papi, tenés que activarte, Kendo, actívate, baby. No, cabrón, ¿y tú sabes qué? Diablo, sería durísimo si yo oíste a ti. ¿Tú sabes qué? Tú lo vas al caer a junto. Todos los del Mario Alteno de 2012. No, que si estuvieran prendidos, ajá, haciendo música así, bien empachoso, todos los lunes o todos los viernes, cara, o sea, yo, estreno. Ah, Julito y Juanca. Ah, no, que si Pacho y este. Y la esquina de China. No, un EP, no tiene que ser un EP. Ajá, papi, paralizado, porque es que... Yo 24-7 y papi, boom, imagínate, ¿entiendes? Imagínate tú que a las dos semanas tiraran a Rimi con Kendo y pa... No, y que la gente corrió detrás del teléfono. Eso yo lo he hablado mucho con Juanca, con los muchachos amoletes, que hace falta esa unión, en verdad. Un cabrón pa' que... Complicarla con Benny, yo lo he hablado mucho también, en esas cosas que hace falta. Hablo que no tiene... Cabrón, como un grita al palo, cuando lo sonamos, cuando el palo grita. O esa misma cosa, de esas 24-7, se montaba todo, toda esta gente. Súper, vale. Ahora la parte 2 de... El que tenga miedo que se quite, eh. Choco, pa' loco. Está cagón, papi, en verdad, y hablándote, claro, le falta mucho la unión esa. Pa' que tú veas que la alcaldía va a coger pa' privando el culo. Tiene papi pa' dejar estos torteyes, tú sabes, hacer... Diablo, cabrón, ahora mismo hay un pueblo así que tenga tanto... De manianteo, de esa línea ahí, metido ahí. No falle. Vaya, vaya. ¿De ahora mismo así? Sí. ¿Que tú ya me monten un tema ahora mismo? Macho, no, mani, yo creo que esta gente está muy burlada. Claro, ahora mismo, no, ahora mismo. No, pues yo digo, ahora mismo, pan, tú sabes, de chamacos así. Esta gente, cabrón. Ahora mismo nadie, montate más así. No, eso es lo que quedó cabrón, que dieron con eso. Qué fuerte, cabrón. Mira, Julito, ¿y cuáles son los proyectos nuevos que vienen por ahí? Diablo, lo mismo que le hacen los fanáticos, que tú sacas un tema y a la semana te dicen... Va a sacar el par de... Viste, no ahora, no ahora, porque ahora estamos en este, pero vienen más proyectos, más proyectos. Yo tengo mucha música, yo no paro de hacer música, todos los días hago música. Estoy grabando con Anubi. Sí, sí, saludo para el bro del Anubi. Y ese bro del Cito desde cero, desde los fríes, eso. El blanquito, pues vas a ir por puta cuando quiera, bebé. Y tengo aquí con él y tengo un par de colaboraciones con un par de gente de la nueva y de la... De la nueva, nueva y de la nueva más anterior. De la nueva y de las notas nuevas. ¿Sabes quién está bien duro que debe grabar? Concones. Ah, sí, yo tengo alquito maricón a este... Oye, ¿cuándo sale esto? Ya cuando esto salga, ya va a estar en la calle el tema. Sí, ya está en la calle el tema. Tengo un temita con Connie y Benny. Que ya busquenlo, se llama Piqui. ¿Piqui? Sí. La apliqué ahí, cogí a Benny y lo brinqué, él, ¿sabes? ¿Y qué te dijo Benny? Ah, yo soy el más que escribo, papi. Hola, cabrón. En ese tema. Lleva desde el 2002, cabrón, diciendo qué más que escribe, cabrón. Ay, la conca era del... Estaba el número 4, dos Tendencia, cuando le tira a calle el TNF. ¿Sabes? ¡Cabrón! Qué cabrón, Benny. Pero siempre está haciendo algo contigo, Benny. Sí, es el bro, ese es mi... No, ese cabrón es bueno, cabrón. Ese cabrón siempre está activo y siempre está para el trabajo y para hacer dinero. No le va, no le va. Sí, 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 sí. Coño, qué cojo. Ahora es mi todo ha hecho, ha hecho paparles de mitad con ellos. Esa es la máquina, tiene par de palos ahí guardados. Está por Miami, me dijo. Estaba todo muy bonito. Venga acá, Julito, y en verdad, abrándote, claro, hace falta. ¿Tú sabes lo que hace falta, cabrón? Un freestyle. De los tiempos de freestyle manía, cabrón. Eso es lo que hace falta. Eso va también, un día esto, les meto a esa vuelta también. Claro, sí, Julito, y cuando tú empezaste con los freestyles, ¿en qué momento tú te dijiste? ¿Cómo que tú dijiste? Diablo, en verdad, yo me metí. O sea, ¿cuándo tú sentiste el ki de que, ay, 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 un 3-4, como que... ¿Tumbe el portón? Con los mismos freestyle ya tú dijiste, ya te lo sentiste. Al género como tal. Sasto, al género que tú dijiste, espérate. Hacho, yo siento que, en verdad, yo siento que yo me pegué y como que me di cuenta tarde, en real. Pensando en el próximo paso, ni siquiera estabas analizando. Yo siento que yo me pegué y me di cuenta tarde, porque ahora yo me pongo a verte ese pasado, y yo digo, ya te lo estaba pegado mucho antes de que yo lo pensaba, ¿me entiendes? Ahora que yo lo veo, yo digo, che, yo estaba pegado desde antes de yo mismo decirlo, estoy pegado. Pero yo, cuando yo sentí que me metí, en verdad, fue como el engancho real, que ese tema se metió bien cabrón. Sí, sí, sí. Ahí fue que yo dije, ahora sí, ¿me entiendes? Porque eso fue un tema, ¿me entiendes? Sí, que ya, tú metes un freestyle, tú metes un tema ahí tuyo. Sí, y el engancho fue, papi, y palo. Sí. Ese es uno de mis favoritos, cuando te caro, de hombre. Cuando salió ese palo, estaba entorlaucionando todos los días, y fue que yo dije, papi, ahora sí. Aquí, aquí aprende. Y en verdad, en verdad, todos mis temas favoritos de estudio para el case. Ese es palo también, un palo, ese es palo. Ese es palo. Ese es palo. Una responsabilidad, una gente pendiente, una... ¿Te corre igual o eso a veces te jode? Viste, yo siento que tuve un tiempito cuando, real, cuando empecé como que a hacer, a ver muchos chavos y eso, tuve un tiempo que, real, como que me puse a vacilar un poco. Te desenfocaste, la palabra que se usa. Sí, un poquito. Sí, ese proceso, no, 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 súper normal. ¿Me entiendes? Pero me puse como que, abui, estaba viendo muchos chavos, qué sé yo, y de ir un poco al estudio esto o lo otro, y estuve un tiempito de como, le bajé un poco sin darme cuenta. Distraído. Pero ahora mismo, ocho, tengo a la musa y el hambre, y no es que esté jodido ni nada, porque no estoy jodido, estoy bien y sigo haciendo dinero, pero me volví al hambre. Y volver a meter un tema así de duro, dice, espérate, viste. Pero tengo el hambre como si estuviera bien pesando, ¿me entiendes? Como si estuviera para el agua así, maricón, y haciendo música todos los días, bro, chodándolas, tío. Eso es lo más cabrón que yo digo de, de, sé yo, tipo, como, ya, que se han te diciendo, ¿dónde puñeta tú consigues? Yo le iba al álbum, el día que salió el álbum yo estaba en el estudio haciendo música, ¿me entiendes? ¿Me va haciendo más? Y al otro día haciendo, ¿me entiendes? Dándole, ¿me entiendes? Ese nivel, ese flow. Nacho, qué duro, vámonos. A ver, ese peso decía Julito, papi, para de estar gastando chavos por ahí, papi, esto, este. Papi, que te llega de cantazo también. Mira, cagón, compran los motores, mira lo que le pasó. ¿Qué te pasó? ¿Sabes que te caí, verdad? Papi, que lo querían llevar, cagón, lo querían llevar para el hospital de ahí, de Catanio, lo querían dejar morir ahí, papi, no. Ahí te daba una infección. Lo cogí yo, papi. ¿Dónde estaba cuando yo tuve el accidente? Lo cogí yo y le dije, oh, papi, él va para Centromédico, ¿no? Para el de Catanio, para Centromédico, cabrón, dale. Y, gordo, tú sabes que si te va a pasar tuvelo. Me aplicó el gordo en el área de... No, el gordo te va a buscar el helicóptero que te levanta, te lleva a... Yo creo que tú perdiste el conocimiento, ¿verdad? Papi, si fue un accidente feo. Pero es que tú llegaste porque tú estás trabajando, tú estabas libre. Espérate, espérate, esto es serio. Usted chocó con la vida, así que explícame eso. Tú, ¿tú tenés un accidente en dónde fue eso? ¿En Guanamato? El de la entrada a la segunda, el de la entrada a la segunda. Ok. Sí, cruzando del coqui para Guanamato. Oh, shit, cabrón. Yo estaba en una motora y venía un carro. La motora era de este cabrón, no era ni la que yo compré. Era antes de yo comprarla. Pero yo no sabía, la motora, cabrón, el freno, no le servía el freno de pie. Yo creo que era. Le servía un solo freno. Y, cabrón, yo me fui a fuego. Andaba con dos chicas para descansar con el brother. Él andaba en otra motora y yo andaba en esa. Y andábamos fleteados, ¿me entiendes? Yo fui fleteado. Y cuando, papi, voy a cruzar la calle, veo que vino un carro. Cuando empezaba a darle el freno, no servía. El freno que yo estaba usando no servía. Cabrón, y cuando le di al otro, ya era tarde porque lo que hice fue frenar para que el carro me diera. ¿Me entiendes, cabrón? Y, bacho, me dio el carro. Salí volado. Y yo perdí el cómo quedaba la tienda. Eso te dio tú y tú saliste volando. Sí, sí. Oh, shit. Este es por poco esa estrella con la verga de Guanamato. La verga, la verga. Este es por poco esa estrella. Y perdí esto por un par de minutos hasta que empezó a escuchar el reo boludo otra vez. ¿Me entiendes? Todo el mundo, la gente, cabrón, esto, lo otro, cabrón, la ambulancia. Y yo sentía que donde yo me monté en la motora, para correrla, ahí, cuando yo me levanté, yo sentía que estaba ahí. ¿Me entiendes? Como que yo... Desorientado. Sí, yo no quería aceptar el cantazo, ¿me entiendes? Yo me quedé como que, ha hecho esto no es real. Yo sentía que estaba donde yo me monté. Una loquera. Pero ganaste, ¿verdad? Pero gracias a Dios no me ha puesto nada. Oita, cabrón, te abrí así y ves la cara del gordo de momento. ¡Mira! ¡Llévame! Y yo llévame otra vez. Por ahí viene el rescate. Oye, me llamé Payamón, a Carolina y a Centro Domédico. Centro Domédico, David. No, cuesta por nada. Ah, y te puse dos puntos de madiposa en la casa de frente. Y como tú te enteraste, entonces, ¿dónde tú estabas? Papi, porque yo estaba en Guanamato y me dijo, mera, se cayó Julito, está bien grave. Se cagó, yo no sé de eso. Pero vea que cuando te dicen eso, ¿tú te metes como Superman en una cabina y sales con el uniforme? ¿O tú vas así? O sea, ahí cogiendo, cuando vi Julito estaba, papi, así. Sí, que tú te hablaste del rescate o del pana como dos minutos. Cuando llegó el almuerzo, como dos minutos, claro. No sé, yo estaba ahí en Guanamato, ahí cerca. Es porque ese día, yo no sé si es que era weekend o qué, pero estaba todo el mundo activo, el caserío estaba activo. Todo el mundo llevé rápido. Claro, cuando llegó el ambulante de momento y lo querían llevar para CDT, papi, y el con el clicote aquí, esto abierto aquí, cabrón. Pero tú no puedes hacer nada, ¿verdad? No es que tú puedes llegar a tocar un carajo. Chico, para que a mí me gusta tocar pacientes porque hay paramédicos que, ¿viste? Sí, se encojaron, se encojaron. Pero yo hice a todos los movimientos, lo querían llevar para CDT, no, para Centro Médico, papi, no, para CDT, porque el protocolo... No, papi, para Centro Médico, dame, dame, dame. Y se lo llevó a decir, ¿estás perdiendo el tiempo un CDT? Si es algo más, ¡qué cojones! Que es 6PG, ¿verdad? Después coge el par de tiros. ¡No, mira, guau, voy a llevarlo ahí al... Pero papi, de tener par de tiros, llévalo directo a tu sala. Eso es para salir de ti. Papi, lo que pasa es que el protocolo, de verdad, de verdad, de verdad, el protocolo de una emergencia es llevarlo a un hospital más cercano para que lo estabiliten y luego transportarlo. Porque no estás loco o nada, ¿viste? Pero porque estás cerca, ¿viste? Claro, pero como estás en el hospital... Papi, no, pero tú no vas a ver. Sí, sí, yo no soy rescatista. ¿Me entiendes? No me porfíes, papi. No me porfíes, gordo. Le salió bien, el culito llegó bien y salió peñado. No, porque... Sí, que gordo dice, mira, papi, me frontea cuando guíe una ambulancia y haga donita al frente del cacerío. Está bien, gordo, yo sé que tú llegas allí. Tú capitaneo. Ahí es como si el gorlote porfijara a ti de mezclar unas voces o de algo. En esa área, tú tienes que dar que el gorlote ejecute y tú... Mira, abuelito, ¿y cómo la pasaste allí luego del jueguito de básquet que te tiraste allí el domingo en la actividad? La pasamos cabrón, en verdad, la pasamos súper bien. Oh, tenés un tapón impresionante. Y eso está grabado, eso está en récord. Eso está en récord. Eso va para el video, en verdad, el tiempo no jugaba básquet. Hace tiempo que no... Papi, yo nunca te he visto jugar básquet. Había, había aquí... Pero no te cansa, porque estás para arriba abajo jodiendo de esos tipos que uno pediría. Llegué a la cancha, vos coges para acá. En verdad, había aquí ya un par de veces así pichaderas, pero un juego así como tal, le hace nivel, le ha hecho 100 años. Estaba oficiado, pero no me quité, papi, porque... Eso es bueno, porque la gente, hay muchos fanáticos tuyos por ahí, en verdad, en verdad, es bueno, porque la gente te ve. No, y claro, fallé todos los tiros, me fui con acá, pero eso no es lo importante, lo importante es apoyar el deporte, ¿me entiendes? Apoyamos el deporte. Yo no iba a decir nada de eso, pero... No, no es mal, le apoyamos a Easy Plash, Easy Plash están haciendo las cosas bien, igual que True Walker, toda esa gente, baby, eso está cabrón, en verdad, eso hay que apoyarlo, ¿me entiendes? Otro, porque el viste, los otros días vino para ahí, No, Easy era que estaba... Antiel, ayer. Ayer estaba Easy. Easy Plash. Ah, volvieron, tú, era con Juan Amato, y ahora viene... No digas True Walker, papi, dile el nombre que... Pero la pasamos súper bien ese día, en verdad, de temprano, con los chamaquitos ahí, que se estaban recortando, las caserincos, el juego, con ustedes, que estaban allí, la pasamos súper bien, esas cosas tienen que seguir pasando. Claro. Y tenemos que apoyarla. Yo atrás de conversar con los que jugara, pero... No, yo era de Waterboys. Pero las mochilitas que dieron allí para los niños, te guardamos una, gordo, está con las crayolas y la pega, para que tú sabes que el trabajo no te quede aburrido allí. Ya lo sé, y Julito, ¿y cuándo rompe a... a viajar al mundo? ¿Qué más hasta cantar los temas y eso? Pues ahora, este, voy para... No sé cuándo salga esto, que a lo mejor de aquí a allá ya estoy allá, o a punto de ir para allá, voy para R.D. a trabajar un par de cosas, y después voy para Chile, que voy a cantar por primera vez el tema con Luna y en vivo, allá en Chile, que él va para allá, y voy para allá con el niño a cantar por allá. Y de ahí viro, a seguir pipa abajo, tengo un par de show y eso, que están por confirmar si eso, vamos a seguir pipa abajo. No, pero te gustó desde R.D. No, no he ido, voy ahora, no he ido, pero aquí quedo bien duro con los dos y eso, veis. Mira, ve acá, y cómo fue el viajecito ese para Alaska? Papi, yo no he podido ir nunca, y tú rápido, papi, te montaste. Saludos para Alaska. Los bro del mío. Yo no tiro la nieve, yo no me apuntaba a Alaska. Sí, saludo para Sander, esos dos bro del mío, y Amolet, y eso, que considero unas puertas por allá, y unos negocios con un par de boricuas allá, que son panas de yo de años, y me invitaron, pensaron, vamos para Alaska, vamos para allá, cogí, hice un tema que se llamara Alaska, y le hicimos un video por allá, ya tú sabes, vamos para Alaska, vamos a hacer un valenteo que se llama Alaska, pum, hicimos el valenteo, cogímos para allá, aproveché, monté la vuelta con los bro del, y la pasamos cabrón por allá también, saludos a la gente de allá de Alaska, un chamaquito, diabo, papi, yo quisiera, todos los boricuas en la diáspora, que están por allá también, en la fábrica de los pescados, hay mucho boli, mucho domi por allá, hay discoteca de domi y todo por allá, yo quisiera ir para allá, papi, en verdad, porque eso está bien cabrón, es dura, pero normal, después que tú te lleves, después que tú vayas a Red, normal, un buen go, y eso, un buen yaque, y ya, normal, a ti no te hafrido, Gordo, ¿cómo te va a dar frío, si tú eres un fucking oso? Pero es afuera, ya cuando tú estás en las casas, y en el carro, es normal, como cualquier otro. Pero venga acá, yo nunca he ido, yo quisiera ir, pero es verdad, es verdad que hay iglu, allá que tú te haces de la hora de iglu. Yo por lo menos no vi iglu, ni nada. ¿Qué es lo que eres? Papi, no debes a ver, pero Gordo piensa que... Si, no, no, Gordo quiere conocer los esquimales. Oye, papi, pero es que supuestamente hay hoteles, así, de forma de nudo. debe haber, debe haber, no sé, le va a buscar, sigue hablando. Julito no fue para... Gordo, ¿a dónde te gustaría ir a ti, en tu boker list? Tú tienes una lista, yo quiero viajar a tal lado. Yo quisiera ir para Irlandia. Ok. Yo quisiera ir para África. No, esa, eso, hace unos safaris de eso, y todos los animales. Eso, a mí me gusta todo tipo de eso. Eso es duro, con los leones que te dan así la guagua y todo. Hasta Tailandia. Oye, desde que te mordió el mono, tú más quieres ir para allá. Tú estás en contacto con la naturaleza. Yo quisiera ir para Escocia. Que hay allí. Cabrón, papi, lo, 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 lo... Sí, ponerte falda, lo que tú quieres. Cabrón, lo este, papi. Papi, para que hable mierda, el Gordo no está hablando mierda, mira un hotel. Oh, shit. Eagle City. Pídeme perdón. Perdón. Dios, cabrón. No, pero ese de África está duro. Yo quisiera ir para Escocia. Se ve bien lindo. Un tema de Escocia, cabrón, con toda esa nieve y el agua. Sí, con las paredes de la Percocés. Andamos a conocer el Percocés. Escocia. Mira, abuelito, me dijiste que tienes un viaje para allá, para Chile con Lunay. Este... ¿Tú no has ido a Chile? No, tampoco. Tú tienes un movimiento allá. Tú estás loco. Tú bregabas con este nene, ¿verdad? Con Pailita. Sí. Tenía su vuelta allá. Voy para allá por primera vez ahora. Ah, porro. Para el RD por primera vez también. Allá lo sientes. Voy para allá. Tú lo sabes, papi, ahora mismo lo que es. ¿Eso ahora? Sí, en par de... Eso es para el 3, para el 3, para el día 3. De septiembre. Ok. Qué duro. A ver, Yeti, vete con un unito. También lo me han invitado, cabrón. ¿Qué es? ¿Qué es lo que vas a pasar? Me lo voy a meter en la maleta. ¿Por qué vas a Chile desde Yeti Bajo? ¿Quieres ir, verdad? Bueno, claro, está escufiado. Ahora ahí, Mojendo está por allá. Juanca, hoy que anunció una gira, este, el pana, ahora va el 3. Acho, papi, está todo el mundo. Y a lo mejor no encuentro más de gente por allá. Yo desde el 19 no me paro allí, delante de la pandemia. Yo no he ido nunca. Ah, nunca. Oye, ahora cuando vaya, yo no sé si todavía hay nieve, vete para allá para las montañas, papi, que se vacila, cabrón. Oye, esas, esas, esas listas que hacen, ¿qué tú dices eso? ¿Qué es lo que era o qué? ¿De rapero y eso? ¿Cómo es eso? En verdad, yo no estoy de acuerdo con esas listas, en verdad. Soy sincero, yo ni sé cuál es el criterio que usan ellos. ¿Qué ellos usan? No hay un criterio muy bueno porque yo vi a gente que solamente tienen un visa rap en esa lista y yo digo, pero ¿cómo tú eres rapero con un visa rap y el remix de, ¿cómo es eso? Oye, el visa rap no es rap. Ajá, y el remix de Bestie. O sea, que tú tienes dos temas en la calle y tú estás en la lista de los raperos, De la historia con toda la gente que ha rapeado en la historia española. Es que lo que pasa es que visas no nos pueden poner como raperos porque él no canta ni nada. No, no, él no está, son gente que han cantado en sus secciones, está diciendo él. Me entendí de lo que te quiero decir. Ya, bro, él dice villano. Pero, ¿qué pasa cabrón que le tiene un miedo a la gente? O sea, que despierta el algoritmo, despierta el algoritmo. Lo que pasa es que yo entiendo que villano no se puede llevar eso porque villano tampoco lleva un par de años para decir que tiene un trofeo de eso. Eso es. Es que no se ha especializado en raper, no es porque, porque le mete, de que le mete, le mete, tampoco es como lo que te quiero decir. Pero tampoco lleva mucho tiempo tampoco. Exacto. No, yo entiendo que para tú estar ahí tienes que tener un repertorio en esa línea. Y como mínimo cinco producciones porque es que, cabrón, no tanto. No, pues tres, tres, coño, tres. Pues tres, tres, tal carajo. No, por lo menos diez años, papi, o por lo menos diez o cinco años. O a una manera, no hay manera de que, ha hecho papi para el lente que se quedó afuera, como no va a estar ni siquiera desde los nuevos, desde ciertos años para acá. Tú no puedes dejar al mínimo chanteando un almayre, un mismo, papi, mexicano no está en la lista. Mexicano no está en la lista y era uno, cabrón, cabrón. yo podía ponerle esa lista que no tenía nada que ver y son fucking raperos de un cuarto de siglo. Mani, Monti, Jeremido, yo me quedé como que, cabrón, y que polaco. No, eso estaba para allá cuarenti, 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 más abajo que villanos, y ya no era peseta. Sí, pero como dice, yo entiendo. Y hay parle de gente que a lo mejor el Simmero se estaba ahí, tal vez no en el orden que los pusieron o algo así, pero no todo el mundo, ¿entiendes? Eso pienso yo, yo no sé ni qué, papá, vamos aquí, Jolito, estás tirado al medio, dame un top 5 de PR sin forzar, top 5, dígame. Pero rapeando, tú dices, ¿o qué? Claro, rapeando, top 5. De PR, así como tal. De toda la historia, tú dices. Sí, exacto, de lo que ha hecho este género, de MPR, dame 5, pana. maricón, pues, para mi gusto, así de la música que yo escucho así como tal. Es tuyo, ¿sabes? All Myry me corre mucho, sin rencoles, mismo Coscu, maricón, si hablamos de rap hay que mencionarlo, Kendo, cada uno se puede quedar si estamos hablando de rap, ¿me entiendes? Este, hay un montón, un montón, por lo menos a mi gusto esos tres, este, hay que más porque hay muchos que me gustan, pero, claro, antes me gustaba mucho Pucho, ¿me entiendes? Diocié un tiempo, hay un montón de raperos aquí. ¿Tú sabes qué es lo que hay mejor de Pucho? Cabrón, que Pucho hubo un tiempo que era top 3 en la isla, cabrón. Muchos máquinas, muchos máquinas. Y Pucho yo lo que es peto con cojones, porque si yo la gran puta que se sabe que era lo de Freestyle Manía, pero también tenía aprendido después los remixes, después los cogió Casablanca y ahí se, ¿sabes la gente? Ah, ¿cómo me llama? No, papi, ¿cómo me llama cojones? Si yo la gran puta tiene par de temas, par de jodiendas de desahogo, par de jodiendas de amor, dándosela a Pucho. Par de tiraderas, cabrón, ahora mismo. Ahora, vete las tiras, que eso no cuenta. Cabrón, diablo, ¿dónde está? Pucho, baja para el posca, cabrón. Duro que... Se le aplicó bien duro con un tiempo que... Ay, mexicano, cabrón, que mexicano hizo un montón de tirajeros y un montón de... Tiene par de canciones, cabrón. Pero pasa que también México... No, porque acuérdate que Julito también te está diciendo lo que él escuchó en su momento. No, no, en general, sí, sí, cabrón, oye, más de yo que tienen también varias trocas. pero no, pero no, 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 tenían rap y cosas. Ellos tenían rap, Por eso eran reggaetoneros, ¿viste? Óyeme, sin faltarle que el petón de Juli y Máster, y Máster es un compositor. Papi, ellos tenían par de rap, cabrón, papi, que podían caer en la lista también. Par de rap, eso es lo que me estás diciendo, no, par de producciones, par de años de consistencia. Pero es que no están hablando de producción, papi, están hablando de canciones que no saben esto. Pero lo que te voy a decir sin ponerle, sin ponerle... ¿Y por qué te están hablando de producción si están hablando de rap? Es que, amor, producir un disco de rap es lo que para mí te hace campeón, cabrón. Ellos están hablando de canciones, papi, de los nombres que podrían estar ahí. Puede ser una canción y puede ser cinco. Produciones. No, dijeron producciones. Produciones. ¿Qué lista con los twiches que tienen que estar ellos de rap? No, 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 la lista tampoco. Que estén en los primeros 50. Miren lo que pasa. 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 Si vas a hacer un top 10 sin forzar mucho, DPR, sin darlos en el orden. Lo puedo mencionar, pero no es que es uno, es uno. Abuelate, pero es que eso es criterio personal. Pero es que, cabrón, si tú mencionas una lista. Tú haces el tuyo, tú no estás tu lista. Oye, si tú mencionas una lista de raperos DPR y dices, ah, pues Tempo, Tempo es un tipo que tiene como tres o cuatro producciones, ¿verdad? Tiene que ser. Chico, pero es que nadie está diciendo producciones. Pero es que son de rap, mi parra. Está bien, cabrón. Cabrón. Mira, cabrón, puede tener dos canciones, cinco canciones, y lo puedes meter de la lista. El bicho. Ah, cabrón, Amarty no tiene producción más que una, o una, cabrón, que tú sepa. Pero es el Amarty lo que tiene. No, pero el Amarty tiene temas con cojones. No, él tiene un disco, el de Cristiano, él tiene un disco cristiano y todo. Ah, bien, pero cabrón, si venimos a ver, Amarty no tiene ningún disco. Y un disco de rap no tiene, de rap no tiene. En el Ipsis. Cabrón, no tiene, cabrón, te estás contradiciendo tú mismo. No te estoy contradiciendo, me estoy dando cuenta que mi argumento tal vez. Es una loguera. Ah. No, de cinco, cinco producciones. Hay bailón de Kinky va a buscar de nadie y cinco producciones, cabrón. Tres, tres, pero tres. Pusieron la lista, baby, pero no pusieron producciones, están hablando de lo que son. No, porque por eso porque el siguiente tampoco tiene tres CD, cabrón, de rap, de rap. No, no, no. El cabrón no abre. Y tiene cerveza, son bicho por cácter. cabrón, venga. El siguiente tiene cerveza. Tú eres un loco, que tú sabes de canción, cabrón. Yo no sé, cabrón. Tú eres más viejo que yo, cabrón. Y yo sé más que tú de música, hombre, bicho. Oye, oye, tú sabes más que yo de música. Así que me hacía cuando quería que te llevaran allá a Río Pee. Así, así. Así mismo. Tú sabes más que yo de música, de Bayamón. Cabrón, que de Bayamón. Cabrón, tú eres un loco, cabrón, mira Bayá. No, pero yo pienso que tienen que tener varios temas en esa línea para que te consideren eso, ¿tú entiendes? Seguro que sí. Más varios temas y producciones. ¿Tienes temas? Por lo menos diez temas, por lo menos. Pero cabrón, a Bayti los tiene. Claro que a Bayti los tiene. Te voy a frontear personalidades durísimas, que era la que él hablaba de Hacho, que era... Nada más con Ocho te mató. Oye, es que están cabrones, ¿me entiendes? Porque pueden ser 20, pero si están malos, 20. Sí, porque tú no puedes venir que Luis Fonsi saca un rap y meterlo en la lista porque saca un rap. Papi, la más con Ocho te mató que estuvo como dos años prendido. Ah, pero por esos criterios puedes poner panda entonces, ¿verdad? Ah, diablo, sí. Ahora mismo, cabrón, más raperos soy yo, el mismo Hansel, cabrón, que mucha gente que... ¿Me entiendes? Es verdad, papi. El mismo Huanca, el mismo Pacho que en paz descanse. Hasta el mismo Noriel el verdad, ¿verdad por nada? Noriel le mete. No, Pero Noriel era más trap, Noriel era más trap. Eso es lo que pasa, que eso es más trap, entonces tendrían que ser uno de los traperos. Pero, ahí volvemos a lo mismo, pero ahí metieron a Eladio, entonces Eladio, ¿qué es rapero, trapero? ¿Qué es? ¿Lo que pasa ahí? Sí, el trapero. Ay, trapero elite. Oh, claro. El mismo dice que es trapero. Te voy a decir más lejos, ¿cómo tú vas a meter entonces a esa gente? Pues tenías que meter a Bad Bunny, entonces. Porque si tú analizas y le metes, métele todos los palos en trap, nada más, métele juntos y compáralos, le va a pasar un montón, cabrón. Ay, que fucking Bad Bunny no lo puedes meter ahí, pues ya, tengo que ver. Ah, no, Bad Bunny. Es lo mismo que no. Ah, pero lo puedes meter a aquel, ¿verdad? El que tú quieres. Ay, padre. ¿Sabes qué? Yo no hablo de mierda, pero Bad Bunny es un pitcher, porque en todos esos disquitos de él siempre pone temas bien duros, ¿sabes? Hablando de, cabrón, el de la muchacha, está bien duro, este, Andrea. Hablando de rap, eso no es rap, de que tú hablas, cabrón. Este es Tabuco. No, te lo haces en rap, porque este podría haber hecho ese tema en rap, pero ¿para qué? Porque usted necesita que sea pegajoso, que se meta para allá. No, pero lo que te digo, lo que dice Gulito, esta gente está bien duro, pero son traperos, o sea, eso no es traperos. Ahí la lista es un revolú, ¿qué rap ha sacado esta nena, este John Micon? Está prendida, pero ¿rap? ¿qué rap? Yo no he visto ni un rap. Sí, a tener par de quiqueitos de esos que se han metido bien duro. No, pero las pistas no son ni bombas, no son rapes, ¿entiendes? Son traperos. Sí, 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 está rapeando encima de esto, pero entonces, si es por ese criterio, pues, me imagino que somos nosotros y lo entendemos así, imagínate esos raperos de Sudamérica, tienen que estar votando el hígado. Mira cabrón que pusieron a Eminem como el número 15, Eminem. Ah, la de los raperos ellos. Cabrón Eminem. Cinco creo que era. Cinco o quince. Cinco. Dijeron para allá arriba, no sé. A Kanye lo tiraron como once para allá. No, no, que a Jaycee deja no lo pone ni en la lista por las escrachas que se ha dado. No, pero papi, Jaycee pusieron uno. Es que era el nerdo de la fuente, a Fisticen y a todo el mundo. Claro. Ya lo que pasa. Sí, pero es como pasa porque ahora mismo papi, si tú te vas en el pique y te pasa algo, te quedas ahí como una vitrina inmortal. Mismo si Tempo nunca hubiese salido de la cárcel, papi, lo tuviesen ahora mismo en todos lados, pero saliste, te toca probarte otra vez y ahí pasa, como cuando muera una persona en su pique ahí mismo que Anselbero, una bestia, pero tú nunca viste el declive porque te fuiste ahí, ¿tú entiendes, papi? Eso es lo mismo con Tupac, Biggie, Fistic, tuvo un momento que si Fistic se hubiese muerto en ese momento lo estuviese mencionando top 3 ahora mismo, papi. Pero cuando ven, papi, tú te vas haciendo viejo. No, pero te entiendo, estás diciendo algo, cabrón. Sí, te vas haciendo viejo, ven el declive y como que ahí tienen cómo comparar, pero si tú te vas en el pique, tú nunca mueres de ese pique. Tú para la mierda todas las pistas, hijo de puta, todo el tiempo. Tú te buscas todos los discos del último que quizás tú dices, ah, sonó o no sonó. Papi, los temas están top duros, las pistas bien retardadas y es que Fistic, es Fistic, él tiene, no espere otra cosa de él. ¿Y todo CD? ¿Por quién fue el producido CD? No, 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 todos no son Dr. Dre. No, pero son Shady. Los primeros. Shady y Aftermath entre los dos. Y estos también, y el último. No, pero que estos últimos, papi, yo reproducto en el deporte para buscarte la lista, no te metas a Fistic, ahí te voy a frontear. Lo último. Esos discos no son... Shady producido, para que sepa. Shady de Eminem. Era Shady. Papi, yo tengo todos los CDs de Fistic y Zen y tengo todos los CDs de The 12th y de Eminem, cabrón. ¿Tú sabes de The 12th? Es maldito, tío. ¿Qué te sabes de The 12th? Papi, yo tengo CDs de The 12th, cabrón. Diablo, tú sabes que deberían hacer aquí como que más series con toda esta generación que han hecho, pero series como la de Nicki, pero de acá. Que sepas de acá, ok. Salió la ola de esta gente, salió la ola de... Como la serie... Y películas como la de Yankee, eso. Con todo respeto, viste, otros países a hacer las películas y cosas de acá que ha hecho que no. Se hace falta a la cultura de aquí, cabrón. Claro. Eso rompería, cabrón. Y a calidad, a calidad. Sí, sí, con el ticket que le meten a los videos, ¿no me entiendes? A mí esa de Nicki y tú la ves y tú dices, papi, eso es muy caro. Lo que pasa es que te hago caro, papi, de esos de cine está caro con la papi y de Puerto Rico ellos no lo ven como con... Es que tú no tienes que ir ya, ya esto cambió, ¿entiendes? Es como tú no sonar en la emisora, whatever. Tiene que ser mejor que el reggaetor de movie que estaba bien mala. Mi teoría es que Yankee iba a hacer algo. Si Yankee hizo aquello en el 2008 para allá abajo, papi, Yankee ahora mismo te hace una serie láctea. Mira Ficticen, Power, grabaron los últimos tres. El director dijo, no vamos a hacer más de esto. Vino Ficticen, le compró el sello y ya van por las 12 de Power. Oh, sí, 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 sí. 12 Power. Pero aquí pueden sacar, bro, porque han... Pacho, bro. Y un montón... ¿Cómo te explico? Nosotros somos PR. Cuando éramos chamacos, ustedes están hablando de Fictito, nosotros mirábamos todo para allá. Pues la ventana de los latinos era esto, todo el mundo miraba el flow. Esto, esto, lo otro. Papi, que lo vas a querer ver para sentirse que están adentro, conocer más historias. El único que yo veo que le está dando énfasis a Puerto Rico es el productor de Transformers, que es boricua. Y el cabrón, papi, vino, trajo a los Transformers, los metió para todos los moscosos, trajo este, este, la divisila de... Pero que esta gente, sí, yo sé lo que tú dices, la trae, pero esta gente tiene el ticket suficiente para montar algo bien cabrón y presentar. Sí, pero, pero, pero que él está... El ticket lo tienen, cabrón. Lo que te quiero decir es que él está expandiendo, es el boricua, él lo dice, papi, él está expandiendo para que Puerto Rico se deje ver de las películas. Porque Puerto Rico, cabrón, si tú te das cuenta, en el... en el... hasta el 2012 o 2013, hasta que firmó, el gobernador firmó con Anthony o algo así o Jennifer López, firmaron un acuerdo. Porque antes grababan las películas en Puerto Rico y le ponían Cuba. Ay, ay, ay. Y le ponían otra... Porque no podían ir a Cuba a grabar y no podían. No podían. Puerto Rico tenía una cáusula, Puerto Rico tenía una cáusula que no le podían poner en Puerto Rico las películas. No, pero de nada, y no podían ir a Cuba a grabar. Hasta que el gobernador firmó hace... yo creo que fue en el... en el... en el 2016. Pero imagina que tú sabes que sale Narcos México y cada... Narcos, cada episodio es distinto. Pero imagínate que fuera algo aquí y sea así. Cada season sea de alguien distinto. Cabrón, imagínate que un capítulo se entero, un season de pa... Oh, bachos, sí. Sale con los de Hansel. Tienes otro season... lo de Coquito Blin Blin, por ejemplo. Cada season, aparte, la sepa de esta gente, la sepa... Papi, estás loco, cabrón, lo ven, lo ven, sí. Claro. Pero es que... Papi, ¿qué es quien rompe hielo que salga un... un tipo de ese y lo hago? Un Noah de la vida llega allí. Jurito, pregunta incómoda. Ya, abogado. Tres personas con las que quieres colaborar. ¿Eso no es incómodo? Pues claro que sí, me tienes que tirar el nombre al medio. Tres personas con las que te gustaría allá lo montar feo con pelvera. Me gustaría colaborar con Bad Bunny. ¡Ay! Sí, lo es mal. a Januel estaba, me escribió antes y estaba hablando con él y eso, me gustaría hacer algo con él. Estaba hablando con él, me gustaría que se dé hacer algo con él. Papi, vamos por el CD, más tívate. Este, Karol G me corre bien duro. ¡Eh! La bichota, me gustaría hacer algo con ella. ¿Ah? Karol te escribió, ¿ah? mira, éxito, dale, de tres jueguitos, papi. ¿Cuándo? A mí me gusta lo serio que el gordo se ve, ¿o? Tú sabes que te escribió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! Y mucha gente más, ¿verdad? Mucha gente, pero son pales, así que sería algo cabrón. ¡Qué duro, cabrón! ¡Ara, Joli! ¡Qué duro, qué duro! Este, ¿cuándo sale tu creer video? ¿Ah? De los próximos videos, ¿cuándo tú crees que estrenan uno? Este, ya como en dos semanas, por ahí yo creo, puede ser que salga el primero. Y estamos dando la vibra y a los visualizer y eso, para que... Pero ya mismo rompemos. Es duro, oíste. Joli, antes de irnos, cabrón, ¿dónde te conseguimos? Además de Instagram, aroba, Julito con dos i. En YouTube, Julito con dos i, sin la raya abajo. En Facebook también, Julito con dos i, sin la raya abajo. Este, me paso subiendo así contenido de vez en cuando también. Este, Julito con dos i y doble raya abajo al final. Ya. Y el Twitter, no me acuerdo, ¿qué te llamas? ¡Eso, te! Y Spotify, que ahí tienen todo. Sí, Spotify y Julito con dos i también, eso es importante. El castito en la calle, disponible en todas las plataformas, 15 temas de acción y suspenso. 24-7 en Castillo. ¡Oy! 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 ¡Oy!